Los saludo cordialmente. Soy Jessica Hernández, estudiante de la Escuela Normal de Chalco, en la Licenciatura en Educación Primaria, ubicada en el Estado de México. El día de hoy les compartiré un fragmento de la obra México Mutilado, del autor Francisco Martín Moreno. La revolución de las tres horas. Mientras tengamos congreso, no esperemos progreso. Antonio López de Santana. Yo, sí yo, yo lo vi todo. Estuve presente en cada uno de los acontecimientos. Viví las más diversas experiencias al lado de los auténticos protagonistas de la historia. Los observé llorando desconsoladamente, en el vacío de la derrota, mientras que sin enjuagársela lágrimas y de rodillas ante la mujer amada. Humedecían las abundantes telas de los vestidos de seda y brocados de oro, empapando hasta las crinalinas con sus babas. Sus esposas ahumantes en turno permanecían inconmovibles, petrificadas. Nunca las vi tratando de acariciar los cabellos del poderoso líder caído, en desgracia, ni los sorprendí bajando piedosamente la vista para constatar el tamaño de su desconsuelo. Ni los incontenibles hoyosos, ni los puños crispados, ni los lamentos, ni las maldiciones, ni las invocaciones a la traición, a la cobardía o a la torpeza. Las convencieron de retirar la mirada del artesolado, ni animaron a conceder al menos una palabra de aliento ante el fracaso del emperador, del presidente o del general vencido. Este libro llegó a mi vida gracias a mi maestra de derecho, a quien le gustaba mucho leer, al igual que la historia. Con ella descubrí este maravilloso e interesante libro. Gracias.